En sus puestos, arrancan la alargada ligeramente mala para la F-16, pero queda cerca y se recupera por dentro, Gary Flamingo a la delantera, ya la F-16 avanza hacia el segundo lugar, en el tercer Blackjack, y se queda John Quinn en el último lugar, a unos seis cuerpos y medio de la puntera, domina la prueba Gary Flamingo, Gary Flamingo en la delantera, viene la F-16 a tratar de alcanzarla, en el tercero corre el ejemplar Blackjack, en el cuarto John Quinn a unos ocho cuerpos de la puntera, en 22 segundos y tres quintos, los primeros 400 metros, Gary Flamingo está dobinando la prueba, ataca la F-16 por la parte exterior, en el tercero Blackjack, y ahora Quinn corre el último lugar a diez de la puntera, cuando giran la última corba, ingresan ya a la recta final, toma la punta la F-16, la F-16 en la delantera, mientras tanto, el Blackjack avanza hacia el segundo lugar contra Gary Flamingo, donde traeó Gary Flamingo, pasó la F-16 a galopar la prueba, la F-16 está dominando la carrera, y no puede perder a esta noche, la gana nadie, no puede perder la F-16, el uno galopa la tercera del programa, ganó la F-16 número uno, en el segundo lugar llega el ejemplar Blackjack en el tercero lugar, Gary Flamingo, corrieron apenas cuatro. Gracias por ver el video.